¿Qué es la confianza de la comunidad de Valledupar? No hay la menor duda de que existe un gran desencanto, una gran desilusión de la comunidad con el Estado en la totalidad de la prestación de los servicios públicos. Si tenemos en cuenta que no obstante, que a nivel de la Constitución se establece la gran responsabilidad del Estado de ser el gran garante ante los ciudadanos para que accedan a los servicios públicos. Y puedan ejercer los derechos fundamentales. Hoy día en Valledupar, en todo el corregimiento, existe un abandono absoluto. Una gran desilusión de la ciudadanía porque no obstante los pésimos servicios públicos que tenemos, en especial Electric Caribe, la sociedad no tiene ante quién acudir. Se sienten acorralados, frustrados. Eso le hace un gran daño al Estado, a la autoridad. Yo pretendo rescatar la confianza de la opinión en el Estado como ejerciendo las funciones que me da la Constitución, funciones de orden constitucionales, en el sentido de garantizarle a la totalidad de los vallenatos el acceso a todos los servicios públicos en condiciones óptimas, permanentes y constantes, y no ante el actual debacle como es la Electric Caribe para dar un solo caso. Ustedes dirán, porque a veces me preguntan, ¿y cómo así? ¿Por qué los demás no lo han hecho? ¿Y con qué plata va a hacer usted, Sandra? No necesito un solo peso para que si salgo elegido como alcalde el próximo 1 de enero, comenzara a encabezar como alcalde las protestas sociales en contra de Electric Caribe, utilizando la Constitución. Les doy este dato. La Corte Constitucional ya le había quitado la competencia a Electric Caribe para establecer multa, porque Electric Caribe anteriormente establecía las multas. Pero posteriormente la propia Corte Constitucional, que es la suprema instancia del derecho en Colombia, también se pronunció diciendo que el robo de los medidores que hace Electric Caribe es absolutamente violatorio del principio constitucional del debido proceso. No obstante eso, Electric Caribe sigue haciendo lo que le da la gana. Esas son las herramientas jurídicas que Beliodasa utilizaría, para lo cual no necesito un peso. Vamos a crear, sí, la Secretaría de los Servicios Públicos, como una forma de que el ciudadano encuentre en mi administración un respaldo frente al total abandono, frente al total desencanto que hoy prevalece en Valledupar. Prometo recuperar la confianza, la credibilidad de la ciudadanía en la alcaldía de Valledupar. ¿Cómo quedaron con el apoyo al candidato a la gobernación? ¿Siempre va a ser voto en blanco? No, sobre eso no sé qué tenga que decir el doctor Sanguino, que es nuestro copresidente, pero entiendo que serán ellos los que van a tomar la posición frente a una eventual alianza con alguno de los dos candidatos a la gobernación, pero sé que sea sobre ese tema ellos los que tengan que improvisarse.